Desde Guadalajara a Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, La Jaliciense, más mexicana, www.lajaliciense.com TMC Producciones presenta Un canto a Jalisco, buscando estrellas Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Una exposición musical comentando nuestro folclor mexicano Un canto a Jalisco, buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana Desde Guadalajara a Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco, buscando estrellas ¿Qué tal amigos, amigos? Desde Guadalajara a Jalisco, la capital musical de México Espero que se cruzca audio, amigos, y los invito a que nos acompañen a disfrutar Este es su programa, Un canto a Jalisco, buscando estrellas Bueno, tenemos aquí, nada menos que ahora, la ausencia de mi querida compañera Itzel Que está un poquito delicada, pero como todo, amigos, pronto estará nuevamente con nosotros Te deseamos, mi querida Itzel, que te recuperes pronto, te mandamos un saludo muy efectuoso Todo el equipo de producción de aquí de Un canto a Jalisco Te desea que te recuperes pronto Pronto, mis amigos, aquí detendremos Además, son vacaciones, ¿no? No se crean, amigos, déjenme decirles, amigos, de que, bueno Este, este programa está hecho para todos ustedes Y agradeciendo de antemano a todos ustedes que nos ven allá en casita Amigos, amigos del Canal 21 de allá de Chignahuapan, Puebla Tetela do Campo, Cuencalán, Puebla Saludos muy efectuos para todos ustedes, amigos Amigos de Un canto a Jalisco También amigos de San Luis Potosí De Río Verde, de Ciudad Fernández, en El Refugio También, amigos, que nos ven por medio de Telesistemas Potosinos Allá, nada menos que en esa bella Huasteca Potosina Gracias, amigos de Un canto a Jalisco También agradeciendo a todos ustedes, amigos, que nos ven nada menos por medio del Canal 21 Allá en la zona sur de Jalisco Sacualco de Torres, Villa Corona, Acatlán de Juárez, Los Pozos, Andrés Figueroa La Resolana, Cocula, Jalisco Gracias, amigos, amigos de Un canto a Jalisco Saludos, amigos de Ciudad Guzmán Allá que nos ven por medio del Canal 4 Saludos, profe, a Joela Amor y a todos ustedes, amigos Allá en el equipo de producción Y estamos llegando con una cobertura mucho, muy amplia Por medio del Canal 4 Allá en Ciudad Guzmán Gracias, amigos, amigos de Ciudad Guzmán Gracias, amigos de Tamazula de Gordiano La tierra del mariachi Canal 6 Gracias a todos ustedes, amigos Qué bonita tierra allá en el mariachi Y bueno, amigos, también que sería Colima, Canal 22 Gracias a todo el equipo de producción allá Canal 5, Manzanillo, Colima Estas playas tan bonitas de Jalisco Además de Jalisco Nada más te digo De Manzanillo, Colima Oye, qué te pasa, Caudillo Bueno, también saludos a todos ustedes, amigos Que nos están viendo allá Allá están disfrutando precisamente Estas playas tan bonitas Todos los zapatitos están por allá Bueno, hay que disfrutarlas Amigos de Canal 14 Del Estado de México De Jilotepec De Villa Canalejas Soy Aniquilpan Salud para todos ustedes, amigos El saludo desde estas bellas y hermosas Y candentes tierras de Occidente Hace poco me decía un amigo allá Bueno, publicó en YouTube En el canal de YouTube Amigo, véngase acá para Reynosa Para que vean lo que es el calor, ¿verdad? Claro que sí, allá hay mucho calor también Bueno, saludos para todos ustedes, amigos Y a toda la gente que nos ve por medio de su canal De su canal web En La Jaliciense TV www.lajaliciense.com Pues amigos, déjenme decirles Que ahora tenemos en el programa A una artista muy, muy bonita Y sobre todo con un talento extraordinario Ella es nada menos que de aquí Del Estado de Jalisco Y trae su música para todos ustedes Es la primera vez que viene el programa, amigos Descubriendo Estrellas Aquí la tenemos aquí Ella es nada menos que Natalie del Río ¿Y qué les parece, amigos? Vamos iniciando este programa Escuchando algo de ella Natalie del Río, aquí En un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Sí, señor! ¡Hola! Bailele, bailele Dime quién Si no fue la primera Que tuvo tu boca Que tuvo tu cuerpo Dime qué es lo que vas a decirle Cuando te preguntes ¿Quién fue tu maestra? Y por ahí supe que andabas contando Que ya me cambiaste Por otra masiva Pero dile esa cara bonita Es cuestión de amor en esta edad chiquita Por esa Porque yo fui Quien te enseñó Todas las cosas que saben del amor Porque yo fui Tu profesor Si se te olvida Te repito la lección ¡Hola! ¡Hola! Y cuando quieras amor ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, Richard! ¡Báilele, báilele, 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 báilele! Cosas que sabes del amor, porque yo fui tu profesor, y se te olvida, te repito, la lesión. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Nada menos que la voz de Nathalie del Río, mis amigos, mis amigos de Un Canto a Jalisco. A todos ustedes, queridos amigos que se dedican a hacer eventos, teatros del pueblo, empresas, dejen llevar la música mexicana a sus eventos. ¿Qué les parece con un buen mariachi y escuchando la voz maravillosa Nathalie del Río? Y también, entre todo, el elenco artístico de Un Canto a Jalisco está a sus órdenes. Amigos, aquí aparecen las cintillas para que hagan sus contrataciones. Amigos, el programa de Un Canto a Jalisco lo que precisamente hace es descubrir estrellas, pero también promocionar y difundir nuestra música mexicana. Quiero mandar saludos a todos los amigos allá de Cocula, Jalisco, y recordarles, mis amigos, de que el próximo 17 de junio, un gran evento, un gran espectáculo donde estará presentado nada menos que el mariachi Nuevo Tecaitlán, ahí, nada menos que cumpliendo 20 años de este restaurante Mi Gusto Es. Así que ya lo saben, amigos, hay que hagan sus reservaciones, quedan pocos lugares, amigos, ahí nada menos con los amigos de Mi Gusto Es, el restaurante Mi Gusto Es, el aniversario, nada menos con un gran elenco como es el mariachi en Nuevo Tecaitlán. Además, déjenme decirles, amigos, que va a haber un reconocimiento para uno de los mejores grupos de México, duetos de México, quiero decir, el dueto Luchi Jorge. Estará también nada menos que Ana Xochitl, estará nada menos que mi querida compañera Itzel, y estará también un servidor también allá para promocionar y difundir nuestra música mexicana, pero sobre todo, amigos, para saludos a todos ustedes, amigos. El programa va a grabarse allá en el restaurante Mi Gusto Es, posiblemente mi querida Natalie, va a estar también allá con nosotros allá en este lugar tan bonito como es el restaurante Mi Gusto Es. El aniversario, próximo 17 de junio. Bueno, saludos para todos los amigos también de aquí de Bellavista, Jalisco y de La Resolana. Les esperamos, amigos, allá este 17 de junio, no se lo vayan a perder. Bueno, saludos también para los amigos de Villa Corona, Jalisco, que están seguramente disfrutando de estas ricas vacaciones en las albercas, las mejores albercas que hay en todo el estado de Jalisco, es nada menos que en Villa Corona. Vengan y disfruten estas vacaciones. Bueno, ¿qué les parece, amigos? Vamos a seguir disfrutando de la bonita voz de Natalie del Río, aquí en Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. ¡Un Canto a Jalisco, sí señor! Los que te imaginaste, si te ibas acababas con mi vida, que para mí no existía otra salida y que esta herida jamás se sanaría. Y pues vaya la sorpresa cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos, que yo lo amo y que tú estás en el olvido. Y ahora eres tú, el que me pide que vuelva a su vida, que sin mi presencia ya no encuentras salida, y que siquiera me lo pide ser odiñar. Pues sigues siendo tú, el que decías que esto no dolía, el que en mi cara, como burla se reía. Lo siento, mi amor, pero el papel cambió, ya no me acuerdo, ni que hicimos el amor. ¡Ay, amor! ¡Ahora! Y ahora no vengas a llorar. Pues vaya la sorpresa cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos, que yo lo amo y que tú estás en el olvido. ¡Ahora! Y ahora eres tú, el que me pide que vuelva a su vida, que sin mi presencia ya no encuentras salida, y que si quiero me lo pides ser odiñar. Pues sigues siendo tú, el que decías que esto no dolía, el que en mi cara, como burla se reía. Lo siento, mi amor, pero el papel cambió, ya no me acuerdo, ni que hicimos el amor. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. ¡Jalisco, sí, señor! De Cocula es el mariachi, y se disfruta mejor en el restaurante Mi Gusto Es. Les ofrecemos más de 60 platillos, lo mejor del asador, borrego, lechón, pollo y chorizo al pastor, birria y chamorro en su jugo, cortes finos, mariscos y los más sabrosos molcajetes. Todos los domingos variedad artística, con los mejores cantantes y mariachis de la región, ambiente 100% familiar con área infantil y amplio estacionamiento. Y para tus reuniones, bodas, 15 años, graduaciones y convenciones, contamos con salón de eventos para 400 personas. Reserva al 01377-773-3481, a tus órdenes en carretera a Barra de Navidad, número 144. Te esperamos en el restaurante Mi Gusto Es, de Cocula, Jalisco. Tradicionales taquitos enchilados, Doña Rosa. Exquisitos tacos, hechos a mano, con masa de mixtamal. Número 1 en tacos torteados. Publicados en rayón número 339, en el Barrio de las Cebollas. Teléfono al 01326-423-0825, en Sacualco de Torres Jalisco. Tradicionales taquitos enchilados, Doña Rosa. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. ¡Jalisco, sí señor! Soy del mares cuba, yo soy triste el lamento, Y yo soy basurita, una plomita, que respira el viento. Y cuando vine al mundo, yo nací llorando. Y allí desde entonces, sigo llorando, y sigo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando. Por un desierto, por un desierto. Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso. Y buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. ¡Jala! ¡Báilele, bailen! ¡Saludos a Cocula! Y yo, nunca he tenido, y quien de mí se apiace. Y yo, soy basurita, una plomita, que arrastra el aire. Y hoy, tanta amargura, que siento al acordarme. Y cuando yo era niña, me pasa el agua, para bautizarme. Soy como el ave que va volando, y que va volando. Por un desierto, por un desierto. Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso. Y buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. ¡Jala! Un canto a Jalisco, buscando estrellas. ¡Jalisco, Jalisco! ¡Sí, señor! Bienvenida, bienvenida. Qué bonita voz. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida, aquí está tu casa. Aquí está tu casa. Adelante, adelante. Contento. Adelante. Gracias. Contento, mis queridos amigos, de disfrutar esta bonita música. Y la presencia de Nathalie del Río. La música más bonita. La música más bonita. La llegadora, con la música que puedes cantar cualquier cosa. La música mexicana, la música de mariachi. Es un orgullo para mí, la verdad, llevar mi música. Por todos lados, que usted confía, que usted siga apoyando nuestra música mexicana. Pues aquí está. Todos mis compañeros y yo estamos orgullosos de cantar. Así es. Oye, ¿cuánto tiempo tienes en el medio artista? Ay, Cruz, esa pregunta, la obligada, ¿verdad? Fíjate que yo salí de un concurso, lo podemos mencionar, de cantar en Televisa, 2002. Entonces, chaletanteadas, ¿cuánto tenemos ya en esto? La verdad, no me dedicaba profesionalmente. Empecé el texto como un juego. Después, empezó haciendo un oficio y ahora es un placer. Sí, yo recuerdo a mi abuelito que me decía eso. Cuando quieres dejar de trabajar, haz lo que te guste. Así es. Y la verdad, creo que yo nunca he trabajado. Entonces, hacemos lo que nos gusta. Creo que a mí me pasa lo mismo. ¿Por qué que sí? La verdad, no es un trabajo, es un deleite llevar nuestra música mexicana. Por cierto, saludos a Cocula, que acabamos de estar allá en Cocula. Saludos a toda mi gente y a todos los rincones donde llega lo que viene siendo la señal de tu programa. Saludos para todos. Gracias por seguir este programa tan hermoso. Yo, la verdad, ya tenía muchas ganas de ver. Ya tenía muchas ganas de ver. Y también nos tocó escucharte. Y además, amigos, déjenme decirles, bueno, que es el talento que tenemos. Eres de aquí de Guadalajara, ¿no? De aquí de Guadalajara. De aquí de Guadalajara. Tapatía. O sea que lo mejor de lo mejor de la música mexicana está aquí. No le busquen, no le busquen, vénganse a Guadalajara. Aquí están las mejores voces y las más bellas cantantes. Pues tratamos, no te creas, el maquillaje como que hace milagros. No, no te creas. Es bella por naturaleza, además todas las tapatías son bellas. Y la verdad, yo soy de las personas que dicen que la mujer tapatía es hermosa y si canta, encanta. Ay, vaya, pues saludos a todas mis compañeras. A todas mis compañeras. Déjenme decirle, amigos, que bueno, es lo que tenemos en el programa de Un Canto Jalisco. Tenemos el orgullo de decir que las mejores voces de todo el país de la música mexicana han estado aquí en el programa y están para todos ustedes, amigos. Y bueno, yo orgulloso que estás aquí en el programa y agradecido de antemano porque pues teníamos, como te decía, ganas de escuchar tu voz, de que compartieras tu voz con el pueblo, con el talento, con tu talento, con todo el pueblo, con todo el televidente que te escucha. Y la verdad, ese es un gusto y un agradecido. Fíjate, Cruz, que yo había visto que mis compañeros venían, que decían, voy a ir a grabar con Cruz. Y dije, bueno, algún día yo llegaré a grabar algún programa porque la verdad es que yo estoy viendo que todos mis compañeros van y recorren este bonito espacio y que la gente lo busca mucho. Me han platicado cosas muy bonitas de tu programa, que a donde quiera que vamos, que a eventos. Dicen, oye, ¿no has ido al programa Un Canto Jalisco? No, fíjate que no. Pero algún día nos invitarán. Y ya, mira, ya me tocó. Así que salimos a todos. Además, pero también tu agenda siempre está llena. O sea, no me eches la culpa, también tu agenda siempre está llena. Un poquito. Un poquito. Gracias a que... Ya coincidimos, son vacaciones. Sí, son vacaciones, ¿verdad? Y bueno, por cierto, a todos ustedes, amigos que están viajando y que están disfrutando de esas vacaciones, no se excedan, manejen con mucha precaución. Si están un poquito cansados o un poquito aquí tomados de algo, déjenle volante a otras personas que estén en condiciones. Recuerden, siempre en casa, en casa los esperan. Y seguramente que a las personas que vienen al lado de ustedes en otros vehículos también los esperan. Así que manejen con mucha precaución, no se excedan. Hay que disfrutar de esas vacaciones. Y que no usen el celular, por favor. No usen el celular, nada más que para ver la hora y eso para tu estación, en verdad. Bien, amigos. Bueno, qué bonitas vacaciones y qué bueno que estás aquí en el programa. Quiero mandar nuevamente un saludo para mi compañera Itzel y decirle, bueno, la extrañamos. Itzel, mi querida Itzel, te creo mucho y ojalá la próxima semana estés aquí con nosotros y te esperamos y te creo mucho para que te recuperes pronto. Así es, Itzel, ya recupérate, mira, haces falta aquí, carambas. Ya he tenido la oportunidad de estar con ella. Estuvimos en Tamazula cantándole a la Virgen del Sagrario. Así que un honor, un honor convivir y compartir en los escenarios con mis compañeras. Como tú dices, hay muchísimo talento aquí en Jalisco. Yo creo que en todos lados, pero en Jalisco en especial tenemos muchas compañeras muy talentosas, muy guapas y muchachos empresarios. Fíjate que, bueno, yo tengo ya mucho tiempo en el medio, gracias a Dios, tenemos ya poquito más de 30 años cantando música mexicana y sobre todo tratamos siempre de impulsar la música mexicana. En un tiempo estuvimos apoyando a la señora María Lourdes, que el paz descanse, cuando ella tenía ella un proyecto de promocionar la música mexicana, en algún momento estuvimos apoyando a ella ya en la Ciudad de México y siempre nos ha gustado. Hacer que la música, que es nuestra herencia, también se la dejemos a nuestros hijos. Y es por eso que nuestro objetivo siempre fue crear un programa como este, esta que es tu casa, y donde pueda la gente como tú, los artistas como tú, llevar su música, manifestar su música. Porque déjame decirte, que mucha gente que te está viendo en este momento, muchas chiquillas, así, niñas, están viendo y seguramente que van de pensar más de alguna, mamá, papá, yo quiero ser como ella. Y eso es lo que hacía falta. Fíjate Cruz, que siempre en las presentaciones pasa algo muy curioso, bueno yo pienso que con todo, ¿verdad? Pero en lo particular voy a platicar mi experiencia. Cuando termino de cantar siempre tengo, los niños me siguen, me siguen mucho y las niñas en especial me dicen, es que pareces una princesa. Entonces para empezar creo que les gusta, ¿no? Les gusta lo nuestro, lo que es nuestra música mexicana, nuestros vestuarios que son maravillosos de cada uno de los estados. Y en particular tengo un admirador que a mí me encanta y lo tengo en casa, que es mi hijo. Mi hijo canta conmigo, mi hijo hará las canciones, ya se sabe todo el repertorio. Además su gusto es el violín, le pidió al niñito Dios un violín y se lo concedió. Entonces para mí es un orgullo poderle transmitir incluso a mi hijo estas tradiciones de nuestra música mexicana, que siga esto porque la verdad es que hay pocos espacios donde están difundidos de música y es triste porque en el extranjero lo apreciamos. Yo estuve en el Parián de Tlaquepaca, hay muchísima gente que viene de fuera, mucho extranjero y wow, se van maravillados del traje de chano, del traje de chano, de maravilloso Guadalajara, ellos se expresan y expresan bastante bueno. Así es, permíteme cantarte una canción, ahorita que estás pensando en eso, se me ocurrió, no sé, mis amigos, tengamos para una canción de José Alfredo Jiménez. Ay, puro José Alfredo, ¿verdad? Puro José Alfredo Jiménez, permíteme, voy a pedir a ustedes, amigos, permíteme que tenga una canción y para todos ustedes, amigos, y también para que me contraten. Entonces, amigos, déjeme cantar esa bonita canción de José Alfredo Jiménez, aquí, en un canto a Jalisco, buscando estrellas. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos, quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos dos manos. Esta noche no voy a robarte, esta noche me va a perder. Qué difícil tener que dejarte sin que piensas que ya no me quiera, nada me ha enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago te besa, esperemos que no haya testigos. Por si acaso, me dirá vergüenza, si algún día sin querer nos comamos, no te agarres, ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos. Y después, que aturdure la gente, nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Gracias. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. De Cocula es el mariachi, y se disfruta mejor en el restaurante Mi Gusto Es. Les ofrecemos más de 60 platillos, lo mejor del asador, borrego, lechón, pollo y chorizo al pastor, birria y chamorro en su jugo, cortes finos, mariscos y los más sabrosos molcajetes. Todos los domingos variedad artística, con los mejores cantantes y mariachis de la región, ambiente 100% familiar con área infantil y amplio estacionamiento. Y para tus reuniones, bodas, 15 años, graduaciones y convenciones, contamos con salón de eventos para 400 personas. Reserva al 01-377-773-3481, a tus órdenes en carretera a Barra de Navidad, número 144. Te esperamos en el restaurante Mi Gusto Es, de Cocula a Jalisco. Tradicionales taquitos enchilados, Doña Rosa, exquisitos tacos, hechos a mano, con masa de mixtamal. Número 1 en tacos torteados. Ubicados en Rayón Número 339, en el Barrio de las Cebollas. Teléfono al 01-326-423-0825, en Sacualco de Torres, Jalisco. Tradicionales taquitos enchilados, Doña Rosa. Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México. Transmite para todo el mundo, la jalisciense más mexicana. www.lajalisciense.com Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Un canto a Jalisco, ¡sí señor! ¡Aplausos! Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron. Tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Y negaras mi presencia, en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar. Tanta dicha yo te di, que por fuerza lleva ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada y yo no tengo vanidad. De mi vida, de mi vida, soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allí a tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña. No sé si tengo amor, no soy nada y yo no tengo vanidad. En la boca llevarás sabor a mí. No sé si tengo amor, no soy nada y yo no tengo vanidad. Las parejas, hombre y mujer, las parejas siempre la solicitan, la dedican, es una de mis canciones favoritas, por supuesto Álvaro Carrillo, me encanta, me encanta, tiene algo especial, esa forma donde algo sutil y luego… bellísima canción, dedicada para todos los que nos están escuchando. Así es, y bueno amigos, déjenme decirles amigos de que bueno, ustedes quieren seguir escuchando la música en su negocio, en su casa, métanse a YouTube, en YouTube busquen nada menos que el reproductor, en el canal de YouTube que diga Un Canto a Jalisco, ahí tenemos lista de reproducción, son más de 500 canciones de diversos cantantes que han estado aquí en el programa de Un Canto a Jalisco y ahí están los videos para que ustedes pongan lista de reproducción y solito van a estar disfrutando su música mexicana. Con muchos artistas, la verdad, es un orgullo que tenemos nosotros que decir de que creo que las mejores canciones de música ranchera que están cantadas en vivo, están en YouTube, son del programa Un Canto a Jalisco y del todo el talento, ahora sí de mucha parte de la República Mexicana porque han venido gente de México, de Chihuahua, de muchos lugares e inclusive de Sudamérica, de Colombia, de Argentina han venido aquí al programa y ahí está el programa para que ustedes amigos puedan ustedes descargar, se vale descargar porque está la herramienta para descargar todas las canciones de Un Canto a Jalisco, las pueden ustedes tener en su computadora de una manera gratuita. Tendré que compartir en mis redes sociales también para que por ahí sigan el programa y vean todo el talento que aquí llega, no me pongo yo pero tengo muchos compañeros que son buenísimos, la verdad es que a mí nunca me ha gustado decir, ay yo no, creo que cosas y oportunidades que Dios nos da, creo que hay que aprovecharlas bastante. Como yo comentaba, bueno esta es una segunda oportunidad que yo tengo después de un incidente, así que tengo esta segunda oportunidad de vivir, de compartir con ustedes mi música y lo voy a hacer al máximo, así que ahí búsquenos en redes sociales. Yo agradecido que estés aquí en el programa, sobre todo porque déjenme decir amigos que próximamente tenemos también el material tuyo, precisamente aquí en el programa Un Canto a Jalisco. Oye pero platíquenme de este disco, mira este disco, nosotros después de tanto tiempo es una recopilación de materiales que teníamos, a ver si nos hacen por aquí. Esta es una portada nueva, tenemos temas maravillosos en este disco, ese es el disco que se está promocionando, que se está teniendo a la venta en las presentaciones, así que ustedes lo pueden conseguir. Tenemos temas maravillosos como los que cantamos aquí contigo Cruz, que es La Basurita, Tú a mí no me hundes, tenemos Cuando Juegue el Alburques de José Alfredo Jiménez también, puro José Alfredo Jiménez. Tenemos una página más, tenemos temas maravillosos que a toda la gente le gusta escuchar y pues aquí están también nuestras redes sociales para que nos visiten, como les decía nuestro Facebook, Instagram y pues nuestro contacto. Así que gracias a ustedes por obtener este disco, es un placer la verdad traerlo contigo, ya te dedicamos el tuyo, espero que te guste, que te guste, que lo disfrutes, que lo cantes. Sí, ya vas a ver que sí, por todo voy a escuchar. Y lo pueden conseguir ahí en nuestras redes sociales, por ahí nos preguntan, ¿dónde? ¿dónde? Donde estemos presentándonos, síganos y ahí lo pueden ver. Y además déjenme decirle amigos, bueno, aparte de que tienen ustedes el gusto de escuchar la voz de ella en vivo, se la llevan en su disco grabado. Y a autografiar. Ay claro, fíjate que lo traemos en oferta para que aprovechen, ya con el autógrafo. Oye, hay una canción que vas a realizar un videoclip de aquí, ¿no? Sí, fíjate que estamos ahorita viendo la oportunidad de que del disco nuevo, precisamente el que sigue de este, el disco nuevo tengamos la oportunidad de grabar un disco para que esté allí en YouTube, para que sea al alcance de toda nuestra gente. Lo que te comentaba acerca de las fusiones, acerca de la música de banda, transportada a Mariachi, que es maravilloso, créame que es una anécdota fenomenal, el hacer este tipo de fusiones, quedan unos arreglos maravillosos. Saludos al Mariachi Corona, por supuesto, que nos hicieron los arreglos del nuevo disco. Qué bueno, pues aquí tenemos, ya tenemos también tenido aquí al Mariachi Corona femenil. Ay ya, bueno, al pandita, le dicen al pandita el que me hizo los arreglos, así que saludos. Saludos a todos ustedes amigos, ojalá tengamos próximamente aquí en el programa. Oye, ¿alguna anécdota que te haya pasado en tus presentaciones? Ay Dios mío, que no le pasa a uno, cuando está uno trabajando siempre te pasa de todo, mira. O sea, anduve algún tiempo con el señor Ezequiel Peña, ahí saludos a Cheque Peña, anduve con él. Un día no encontraba las botas, Dios mío, y hola, ¿cómo voy a salir? No hombre, fue una odisea, dije, saldré con zapatos, saldré sin zapatos, ¿qué es lo que hago? De esas veces que uno, pues metes todo tu vestuario, dices, ¿dónde dejé las botas? De hecho Richard ya se me andaban olvidando las botas, ¿ah? Soy como, de repente viene uno tan concentrado en su trabajo que algo siempre se te olvida, se te olvida el moño, se te olvida el rebozo. Sí, sí me ha pasado, la verdad es que ese día fue un show porque no encontraba las botas. Dime cómo salgo sin botas. ¿Cómo lo hiciste? Chequete por esos botas. Mira, soy prevenida y siempre cargo dos, siempre cargo dos, cuando los dos zapatos son botas. Así que terminé poniéndome otras que la verdad ni me combinaban, pero ya cumplí, así que ya con eso. Pero sí, eso de las botas fue, antes de salir de mi casa, a tu casa empiezo, el moño, el vestido, el rebozo, las botas, para que no se me olvide nada. Hay una canción de José Alfredo Jiménez, y te la quiero dedicar a ti, y con todo cariño para todos ustedes, amigos. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila, ya va mi pensamiento rumbo a ti. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia, y vengo aquí nomás a recordar que amargas son las cosas que nos pasan, cuando hay una mujer que tal de amar. ¿Quién no sabe en esta vida, la traición tan conocida, que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina, exigiendo su tequila, o exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo. Ahorita, ya no sé si tengo fe, ahorita solamente ya les digo, que toquen otra vez, la que se fue. ¿Quién no sabe en esta vida, la traición tan conocida, que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina, exigiendo su tequila, o exigiendo su canción? ¿Quién no sabe en esta vida, o exigiendo su tequila, 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 o exig Un canto a Jalisco, buscando estrellas De Cocula es el mariachi y se disfruta mejor en el restaurante Mi Gusto Es Les ofrecemos más de 60 platillos, lo mejor del asador, borrego, lechón, pollo y chorizo al pastor, birria y chamorro en su jugo Cortes finos, mariscos y los más sabrosos molcajetes Todos los domingos variedad artística con los mejores cantantes y mariachis de la región Ambiente 100% familiar con área infantil y amplio estacionamiento Y para tus reuniones, bodas, 15 años, graduaciones y convenciones, contamos con salón de eventos para 400 personas Reserva al 01377-773-3481 A tus órdenes en carretera a barra de navidad, número 144 Te esperamos en el restaurante Mi Gusto Es, de Cocula a Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa, exquisitos tacos, hechos a mano, con masa de mixtamal Número 1 en tacos torteados Ubicados en rayón número 339 en el barrio de las Cebollas Teléfono al 01326-423-0825 En Sacualco de Torres Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Un canto a Jalisco buscando estrellas ¡Jalisco, sí señor! Véngase a bailar, véngase a bailar Recordando al maestro Juan Gabriel Ya no quiero saber nada De todo lo que ha pasado Si he sufrido, si he llorado, si he sentido, si he amado Para mí ya has olvidado, nada quiero ya saber Y ya no quiero saber nada De todo lo que ha pasado Tu recuerdo voy a ojarlo, tu amor malo he de masarlo Que fui tuya de olvidarlo, me hizo daño tu querer Para qué, para qué, para qué, para qué llorar Y para qué, para qué, para qué, para qué, para qué sufrir Siendo la vida tan maravillosa Llena de sueños y de bellas cosas Y para qué, para qué, para qué, para qué llorar Y para qué, para qué, para qué, para qué, para qué sufrir Perder el tiempo así de qué me sirve Y solamente una vez te pides Y tú no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Tú crees que soy cobarde, no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes ¿Y para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Y para qué, para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa Llena de sueños y de bellas cosas ¿Y para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Y para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Perder el tiempo así de qué me sirve Y solamente una vez te pides Y tú no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Tú crees que soy cobarde, no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Y que tú a mí no me hundes Y que tú a mí no me hundes Que tú a mí no me hundes Un canto a Jalisco buscando estrellas Un canto a Jalisco, sí señor Bravo, bravo, bravísimo Qué bonita voz, qué maravilloso Amigos, déjenme, déjenme decirle mis amigos, amigos de Un Canto a Jalisco Bueno, el programa de Un Canto a Jalisco nuevamente cumple, cumple la promesa de descubrir talentos Descubrir estrellas y es una estrella más para todos ustedes Qué bonito programa, la verdad Te tardaste mucho para ver el programa Mira, Cruz Bueno, Cruz de cariño, te voy a decir Bueno, un saludo a toda la gente que nos está viendo Un saludo para toda tu gente que ya conoce este bello programa, Un Canto a Jalisco Fíjate que sí, creo que sí me tardé en venir Porque no te encontraba, como que te me escondías Yo dije, bueno, ¿dónde lo vamos a localizar para que nos pueda invitar al programa? ¿Verdad? Esta casa es tuya, la verdad, como les digo a mis amigos, amigos de Un Canto a Jalisco Allá donde ustedes nos están viendo, amigos Lleven la música mexicana, promuevan la música mexicana ¿Qué les parece, después de sus 15 años de boda Donde quiera que, la fiesta que hagan ustedes, amigos ¿Qué les parece llevar la voz maravillosa de Nathalie de Río? Oye, qué bonita voz Muchas gracias, Cruz Fíjate que hacemos lo que podemos Para ellas te vamos a mandar saludos que acabamos de estar en Cocula Saludos a Cocula Saludos a Cocula, a Sacualco Sacualco de Torres Sacualco de Torres, un bello lugar Donde hacen cosas maravillosas Los equipales Los equipales Los taquitos enchilados La verdad Saludos a todos los amigos allá de Sacualco de Torres A todo el equipo de producción del Canal 21 Le mandamos un saludo muy afectuoso Mi querida Nathalie El tiempo se nos viene encima y como siempre es nuestro peor enemigo Rapidísimo, ¿verdad? Rapidísimo No nos dejan cantar como tres horas aquí Nuevamente, nuevamente a tus redes Para que la gente te localice Claro que sí Estamos aquí en Facebook Como Nathalie del Río Oficial Tenemos una página oficial Igual tenemos un Facebook personal En ambos los podemos atender Tenemos Instagram Tenemos por ahí varias redes sociales Nuestra página Para que nos busquen chicos Estamos ahorita Traigo listo nuevo Así es Para que lo busquen Así es ¿Tu teléfono? Mi teléfono es 331-600-9472 Es un celular Y para sus fiestas amigos Sus reuniones Sus eventos Teatros del pueblo Empresarios Presidentes municipales Lleven la música mexicana Y el mejor talento La mejor música mexicana Tenemos aquí En un cantajalisco La prueba aquí está Muchas gracias Sí, claro Estamos a sus órdenes Para cualquier evento Que necesiten Justamente fuimos a fiestas particulares Ayer en Sacualco también Gente bonita Estamos a sus órdenes En nuestras redes sociales Búsquenos Será un placer atenderlos Y estar en sus fiestas Y palenques Y todo lo que quieras Oye, platícame de antes De que nos veamos Este disco La más reciente producción Que hiciste Así es Fíjate que tenemos Ahorita un disco Que estamos promocionando Y estamos sacando el nuevo Y en un poquito más de tiempo Pero estamos ya promocionando Los temas nuevos Y este tema Que sigue Es uno de los temas nuevos Estamos incursionando En lo que viene siendo La música mexicana La música de banda Con mariachi Y pues es algo Que a la gente le gusta Esta fusión Es muy padre Así que Esperemos que no sea la excepción Agradecido que hayas estado Aquí en el programa La verdad Yo te deseo Lo mejor del mundo Y pedirte Que vengas nuevamente Aquí al programa El público Televidente De Un Canto a Jalisco La verdad Merece que escuche Tu voz Muchas gracias Claro que sí Si tú nos das la oportunidad En cuanto salga el nuevo disco Aquí estaré contigo también Muchas gracias Gracias Natalie Muchas gracias Al contrario Vamos a despedirnos Con el amor de su vida El amor de su vida Pues bien Esa es tu casa Gracias mi hija Gracias Y te deseamos Y te deseamos lo mejor del mundo Gracias Cruz Mis queridos amigos Dejamos a ellas Natalie del Río Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Puede que te digan Tus amigos Que muy mal Estoy pasando Desde aquella Tu partida Que me la paso Llorando Pero salgo Ni al escena Me demora No encontrar Y creo que Mi vida Es un precioso Y puede que te digan Que he guardado Todas tus fotografías Que me acerdo Como loca La esperanza Que algún día Me despierto Recuerda A pesar de mis errores Tuvimos hermosos días Y también Es probable Que te cuente Que te cuento Los lugares Donde me abraza Más fuerte Que no soy Nada discreta Y cuando alguien Te menciona Yo sé quedarme callada Y le digo A esa persona Que yo Que yo era El amor De tu vida Yo disfruté Tus caricias Y su primer beso Fue mío Y fue mío Y yo Entre sus brazos Dormía Y yo le arrancaba Con rejas Y tras le cantaba Canciones bonitas Pero yo No sé lo que tenía Me acostumbré a la rutina Y lo hice llorar Ese maldito día Para Perdóname mi amor También es probable Que te cuente Que te cuento Los lugares Donde me abraza Más fuerte Que no soy Nada discreta Y cuando alguien Que te cuento Yo sé quedarme Engageada Y le digo A esa persona Que yo Que yo Que yo era El amor De tu vida Yo disfruté Sus caricias Y su primer beso Fue mío Y fue mío Y yo Entre sus brazos Y yo Y yo le arrancaba Sonrisas Y tras le cantaba Canciones bonitas Pero yo No sé lo que tenía Me acostumbré Me acostumbré a la rutina Y lo hice llorar Ese maldito día Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Sí, señor!